¿Podemos soltar el celular? ¡Podemos! ¿Podemos trasnochar y madrugar a trabajar? ¡Podemos! ¿Podemos darnos gusto con algo único? ¡Podemos! Para eso existen los corralazos. Nada como una doble doble, una callejera o un aqueso fundido. Y nada se compara a unas papitas del corral. Porque un corralazo es un plan único a un precio único. El corral, la receta original.